La investigación del caso del Pozo de Totalán, en directo. Alrededor de medio centenar de personas han acudido hoy al minuto de silencio que se ha realizado al mediodía por tercera jornada consecutiva en las puertas del Ayuntamiento de Totalán. La cicatriz va a quedar para siempre, ha afirmado hoy el alcalde, Miguel Ángel Escaño. 11 Julen, la última hora sobre la investigación del caso del Pozo hasta aquí el seguimiento minuto a minuto de la investigación sobre el caso del pequeño Julen. 10 y 55 Alrededor de medio centenar de personas han acudido hoy al minuto de silencio que se ha realizado al mediodía por tercera jornada consecutiva en las puertas del Ayuntamiento de Totalán. La cicatriz va a quedar para siempre, ha afirmado hoy el alcalde, Miguel Ángel Escaño. 10 y 50 El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha ensalzado este lunes el trabajo encomiable de la Brigada de Salvamento Minero de Unosa tras su participación en el rescate del pequeño Julen. 10 y 45 La institución defiende así, en un comunicado, que el dolor forma parte de la vida y es prioritario en estos momentos respetar a la familia. 10 y 40 El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Copao, la institución colegial encargada de la intervención psicológica en el caso de Julen recomienda a la sociedad dejar espacio para el dolor tras al fatal desenlace del pequeño de dos años. 10 y 35 El equipo de psicólogos que ha atendido a la familia de Julen, por su parte, continúa a disposición de los parientes, por si fuera necesario, en un momento en el que necesitan intimidad. 10 y 30 Nicolás Rando, el guardia civil que sacó a Julen del Pozo, ha afirmado en una entrevista que publica hoy el diario Sur que sintió cierto alivio por el trabajo terminado, aunque estaba enfurecido por el resultado, no estaba vivo, eso es lo peor. Pero lo hemos dado todo. 10 y 25 El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que el 6 de febrero distinguirá a los participantes en el dispositivo, y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa ha solicitado que este equipo sea reconocido con la medalla de la ciudad. 10 y 20 La Asociación Unificada de Guardias Civiles hace extensiva esta petición del Premio Princesa de Asturias a todo el dispositivo, mineros, miembros de protección civil, bomberos, guardias civiles, personal sanitario y el resto de personas que han trabajado durante estas semanas. 10 y 15 En internet se recogen firmas para que la Brigada de Salvamento Minero sea distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 10 y 10 Un día después del entierro del menor en el cementerio malagueño de El Palo continúan las muestras de dolor y también de reconocimiento al dispositivo que participó en su rescate. 10 y 5 El Instituto Nacional de Toxicología prevé que en unas dos semanas se puedan determinar las causas exactas de la muerte de Hulen, ya que cuando reciban las muestras del cuerpo del pequeño harán un análisis microscópico de sus heridas, un trabajo que permitirá concretar cuándo y cómo murió. 10 Según las investigaciones, tanto el pozo como los movimientos de tierra se realizaron en diciembre, y todo apunta, según han confirmado AF que primero se hizo el pozo y luego se movió la tierra, aunque hay que esperar a los informes finales. 9 y 55 Fuentes Judiciales han indicado AF que, cuando un terreno se encuentra en suelo no urbanizable común, se pueden realizar diversas actuaciones compatibles con uso agrícola, ganadero, industrial e incluso turístico, pero siempre que la obra tenga interés público. 9 y 50 El pozo de Totalán donde cayó el pequeño Hulen está en suelo no urbanizable común, lo que implica que, con los permisos correspondientes, hubiera podido hacerse la perforación de manera legal si se hubiese justificado el fin para el que se quería el sondeo. 9 y 45 En ese informe, que incluye estudios urbanísticos de la zona, se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, la ausencia de medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona. 9 y 40 Tras incoar diligencias, el 14 de enero, un día después de la caída de Hulen, el juzgado de instrucción número 9 de Málaga requirió a la Guardia Civil la información que dispusiera, según han apuntado a Europa Press fuentes de la investigación. 9 y 35 La investigación sobre la muerte de Hulen se centra por el momento en determinar si hay responsabilidades penales relacionadas con ese agujero por el que se precipitó y las condiciones en las que se encontraba. 9 y 30 Así, las muestras tomadas, como se hace habitualmente, servirán para ampliar los resultados preliminares de la necropsia y concretar más las circunstancias de la muerte. 9 y 26 El cuerpo de Hulen fue encontrado a las 1 y 25 horas de la madrugada del sábado por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan solo 25 centímetros de diámetro en Totalán, Málaga. La autopsia del cuerpo se practicó el mismo sábado por parte de cinco forenses y reveló la presencia de politraumatismos y traumatismos en la cabeza. 9 y 23 Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Justicia, quienes han apuntado a Europa Press que las muestras recogidas en la autopsia preliminar no han llegado aún a Sevilla, lo que esperan que suceda este martes. 9 y 18 Caso Hulen El Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla espera tener en ocho o diez días los resultados de los estudios y análisis de las muestras del cuerpo de Hulen. 9 y 15 Jueves, 17 de enero, los equipos de rescate optan por suspender la construcción de un túnel horizontal por desprendimientos y dureza del terreno. 9 y 12 Se habilita una de las plataformas para iniciar el túnel horizontal, y comienzan los trabajos para entubar el pozo donde se supone se encuentra atrapado el pequeño, a unos 80 metros de profundidad. Los técnicos estiman que en 24 o 48 horas se podría acceder al punto donde se halla el menor. 9 y 10 Trasciende que las obras para el pozo no tenían permiso de la Junta de Andalucía. El empresario que lo hizo afirma que lo selló y que posteriormente fue modificado. 9 y 7 Miércoles, 16 de enero, los rescatadores hallan un pelo de Hulen entre el material sólido extraído del pozo y el análisis confirma que es del niño. 9 y 5 El padre del niño habla por primera vez a la prensa y denuncia que los efectivos están trabajando sin los medios que necesitan. 9 Entre las empresas que colaboran se encuentra también una compañía sueca que logró localizar el punto exacto donde estaban 33 mineros de Chile, atrapados 69 días tras el derrumbe del yacimiento, y que podría aportar una geolocalización muy exacta de Hulen. 8 y 55 La Brigada de Salvamento Minero de UNOSA, Asturias, se desplaza a la zona con el objetivo de excavar manualmente lo que sería el último tramo de la galería. 8 y 50 Martes, 15 de enero, los técnicos optan finalmente por la apertura de un túnel lateral y otro horizontal de entre 50 y 80 metros, como la mejor opción para llegar al niño. Arrancan los trabajos preparatorios. 8 y 45 Pasadas las 8 horas, una máquina comienza a extraer por succión tierra del interior del pozo. Ante las dificultades que ofrece el terreno se barajan tres opciones para el rescate, la apertura a cielo abierto, creación de un túnel paralelo al pozo y abrir un túnel lateral. 8 y 40 Los equipos de rescate se topan, a 73 metros de profundidad, con un tapón de tierra dura, debajo del cual se supone que estaría Hulen, lo que complica el acceso al menor. 8 y 35 Lunes, 14 de enero, una cámara localiza una bolsa de chucherías y un vaso de plástico en el interior del pozo de Totalán, Málaga. 8 y 30 El pozo es un orificio de prospección para buscar agua que tiene apenas 25 centímetros de diámetro, lo que implica una especial dificultad para el rescate de los efectivos de emergencia que se desplazan a la zona. 8 y 25 Domingo, 13 de enero, Hulen cae sobre las dos horas al pozo, ubicado en una finca privada de la localidad malagueña de Totalán, donde la familia pasaba un día de campo. 8 y 20 Desde que el pasado 13 de enero el pequeño cayera al pozo, de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad, se vivió una carrera contrarreloj para sacar al niño que, pese al despliegue humano y técnico, se encontró con todo tipo de dificultades. 8 y 15 Julen, el niño de dos años que cayó a un profundo y estrecho pozo en la localidad de Totalán, Málaga, fue hallado la madrugada del pasado sábado, después de 13 días de búsqueda y de la retirada de toneladas de tierra y mineral hasta llegar a él. 8 y 10 Caso Julen Cronología del rescate de Julen, 13 días de búsqueda y más de 300 efectivos. Las intensas labores finalizaron con el hallazgo del cuerpo sin vida del niño por parte de los mineros. 8 y 5 De momento, se sabe que el pozo de captación de agua era completamente ilegal, ya que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Totalán tienen constancia de que se hubieran solicitado los permisos pertinentes. 8 Los investigadores y la justicia deberán dirimir la responsabilidad o no del dueño de la finca, novio de una prima de la madre de Julen. 7 y 55 También propicia muchas incógnitas la presencia de un vaso y una bolsa de gusanitos que Julen llevaba en la mano en el momento del accidente, que aparecieron encima del tapón. 7 y 50 Sorprende mucho la dureza de ese tapón en el interior del pozo de Totalán, Málaga, y se investigará cómo pudo compactarse la tierra de una manera tan rápida. 7 y 45 El tapón por encima del cuerpo de Julen centrará las investigaciones policiales. Es en este punto donde se puede encontrar una de las claves de la investigación del caso Julen. 7 y 40 Lo hará a través de informes y atestados que le facilite la Guardia Civil, en su calidad de policía judicial. 7 y 35 A partir de ahora será la magistrada titular del juzgado de instrucción número 9 de Málaga la que determine las circunstancias en las que se produjo la muerte del pequeño en Totalán. 7 y 30 Los investigadores tienen muestras de la composición del tapón y se va a investigar, señaló Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del gobierno en Andalucía. 7 y 25 La situación real del pozo por el que se cayó el pequeño, y el misterio en torno al duro y compacto tapón de tierra que se precipitó sobre el niño y que impidió acceder a él. 7 y 20 La investigación del caso Julen se centrará en dos aspectos principales que siembran dudas, explicó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. 7 y 15 En el siguiente descenso bajaron tres agentes del Grein de Alora Nicolás Rando entre ellos y un minero por si había que seguir picando. Me tocó a mí, ha referido. 7 y 10 El mando del dispositivo reunió a guardias civiles, mineros y bomberos y les pidió que siguieran trabajando igual, con la misma discreción porque la familia tenía que ser la primera en saberlo. 7 y 5 Tras unos 3,7 metros excavados, un compañero de Rando metió una cámara por el agujero que habían abierto y vio al niño de dos años en el pozo de Totalán, Málaga. 7 Rando confiesa que al bajar sintió una sensación extraña. Yo me he metido en agujeros más estrechos y claustrofóbicos, pero aquello, miras hacia arriba y piensas, si pasa algo aquí. 6 y 55 Tras superar diversos contratiempos, llegó el momento del descenso por el pozo paralelo con la cápsula. Abajo no había turnos. Allí se estaba hasta que ya no se podía más. 6 y 50 Cuenta que la idea era succionarlo, pero entonces surgió el problemón, pues se rompió la manguera y se quedó atascada con la cámara dentro, un atasco que tardó en resolverse más de 36 horas. 6 y 45 Recuerda los primeros días del operativo como los de los inventos, con mejor o peor resultado, centrados en retirar ese tapón de arena húmeda detectado por las cámaras de 71 metros de profundidad del pozo. 6 y 40 El guardia civil recibió el pasado 13 de enero la llamada de un amigo que es bombero del consorcio provincial, quien le contó que un niño había caído por un pozo de 25 centímetros de diámetro en Totalán y que no sabían qué hacer, de modo que llamó a sus jefes, que ya iban de camino, y se ofreció. 6 y 35 Rando es padre de un niño de 4 años, que durante el tiempo que se prolongó el rescate cada mañana le despedía con la misma pregunta, papá, hoy vas a rescatar ya a Julen. 6 y 30 Aunque sabía que iba a tener que hacerlo por su condición de experto en rescate de montaña, cuando el agente dejó al pequeño en la carpa, donde esperaban dos forenses, se tuvo que ir a un lugar apartado de la plataforma de trabajo y se derrumbó. 6 y 25 Rando reconoce que consuela un poco saber que la autopsia ha determinado que Julen murió el mismo día de la caída en el pozo de Totalán, Málaga, el domingo 13 de enero y no esperando el rescate. 6 y 20 Hemos movido tierra como para parar siete aviones, hemos conseguido llegar a él y lo hemos sacado, ha manifestado el agente del grupo de rescate e intervención en montaña, Graham, de la Guardia Civil en una entrevista que publica este lunes el diario Sur. 6 y 15 Volviendo al caso Julen, el guardia civil que sacó al niño de 2 del pozo de Totalán, Málaga, Nicolás Rando, ha afirmado que sintió cierto alivio por el trabajo terminado, aunque estaba enfurecido por el resultado, no estaba vivo, eso es lo peor. Pero lo hemos dado todo. 6 y 10 El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga para que se le practique en las próximas horas la autopsia. 6 y 5 En estos momentos los agentes del Instituto Armado investigan lo sucedido para determinar las causas de la muerte y no se descarta que haya podido tratarse de un suicidio. 6 se activó un dispositivo de búsqueda que localizó el cuerpo del hombre ya fallecido en el interior de un pozo, según confirmaron desde la Guardia Civil al 112. 5 y 55 El hombre salió sobre las 12 horas de este domingo y a las 11 y 10 sus familiares alertaron de su desaparición. El cuerpo fue extraído por los agentes del interior del pozo, ubicado en el conocido como Sendero de los 100 años, cuya profundidad no ha sido precisada por las fuentes. 5 y 50 Una llamada alertó a al sistema Emergencias 112 Andalucía a las 11 y 10 de que un hombre había salido a pasear con su perro por un sendero del municipio y no había regresado a casa, han precisado a Europa tres fuentes de dicho servicio. 5 y 45 Y justo este lunes ha habido la noticia de que ha fallecido un hombre, de 45 años, en el interior de otro pozo del municipio malagueño de Villanueva del Trabuco. 5 y 40 Y haber dispuesto de imágenes a diario de esos trabajos e interior del pozo ha sido la guinda de este inusual y prolongado despliegue mediático. Sin ese material mantener el interés habría sido más difícil, concluye Ferran Lalueza. 5 y 35 La Lueza ha explicado que además esta noticia se convertía en el pretexto perfecto para que las televisiones alargaran sus programas para ofrecer información en tiempo real. 5 y 30 Uno de los factores que hizo que el caso de Julen se mediatizara fue que la lucha fuese a contrarreloj. Ha sido otro factor clave a la hora de mantener a la audiencia dos semanas pegada a las pantallas y atenta a las webs de los periódicos, ha argumentado el profesor de la UOC. 5 y 25 Y cuando ese conflicto parecía resuelto emerge la verdadera noticia, un ejército de operarios dotados con la última maquinaria y movidas por un espíritu solidario se topan con un sinfín de imprevistos que les impiden llegar hasta el niño. La naturaleza iba a ganar esa batalla, continúa Ferran Lalueza. 5 y 20 Otro ingrediente que ha alimentado el interés mediático es el de la conflictividad propiciada por el propio padre de Julen y el alcalde de Totalán al denunciar en las primeras horas, las demás angustia, falta de medios. 5 y 15 A lo que hay que sumar el infortunio de unos padres que ya perdieron a otro hijo de tres años, recuerda el profesor de la UOC. 5 y 10 Al hecho de que la víctima sea un niño se añade una cadena de infortunios que impiden el rescate, del pozo de Totalán, Málaga, lo que aumenta aún más el interés de los medios, añade Lalueza. 5 y 5 El segundo ingrediente que convierte este asunto en noticia mediática es la singularidad del suceso. No hay precedentes de una cosa igual. 5 El primero de estos ingredientes continúa Lalueza es la corta edad del protagonista de los hechos, un niño de dos años. Cada vez estamos más anestesiados ante el dolor ajeno por la saturación de tragedias de usar y tirar que nos llegan a través de los medios y de las redes sociales, pero la infancia es uno de los pocos reductos que mantienen casi intacta su capacidad de conmovernos. 4 y 55 Pocos sucesos presentan la combinación perfecta de ingredientes que permitirán convertirlos en noticia de portada durante semanas. El caso de Julen es, sin duda, uno de ellos, afirma Ferran Lalueza, profesor de comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, en un artículo en La Vanguardia. 4 y 50 Las televisiones han ocupado horas y horas de programas, incluso especiales, dedicados al caso Julen. Además, los periódicos tradicionales y digitales también informaban a diario desde que Julen cayó en el pozo de Totalán, Málaga. 4 y 45 El caso Julen ha sido muy seguido en estas dos últimas semanas por los medios de comunicación, pero ha habido algunos que no han tenido respeto ante las informaciones que iban surgiendo. 4 y 40 La tensión entre la familia de Julen y los periodistas llegó a su punto máximo este domingo cuando los periodistas estaban en el sanatorio de El Palo, Málaga, para informar del funeral del niño. 4 y 36 Caso Julen Tras el hallazgo del cuerpo de Julen, el pozo ha sido tapado con una lámina de acero de 600 kilogramos y la intención de las autoridades es rellenarlo y sellarlo, al igual que el túnel vertical paralelo, cuando la autoridad judicial lo permita. 4 y 30 Durante el operativo de rescate se conoció asimismo que la Junta de Andalucía no había tramitado ningún permiso para excavar este pozo en busca de agua, y que en ningún departamento del gobierno autonómico constaba que se hubiese solicitado dicho permiso. 4 y 26 También habrá que esclarecer las circunstancias en que se produjo la caída de Julen, puesto que el empresario que perforó el pozo, Antonio Sánchez, aseguró en su declaración a la Guardia Civil que después de terminar su trabajo selló el orificio, pero su actuación había sido modificada posteriormente. 4 y 23 Se barajan diversas teorías sobre ese tapón, aunque todavía sin ninguna certeza. Una de las tesis más probables es que, durante la propia caída del niño, se fuera desprendiendo tierra procedente de las paredes del pozo, que son muy imperfectas, muy arenosas, según la descripción de Gómez de Celis. 4 y 19 Queda por despejar la incógnita de por qué el niño tenía encima la tierra con la que se formó el tapón que impidió succionar ese material para rescatarlo, primera opción que intentaron los técnicos antes de acometer un túnel vertical paralelo al pozo para después acceder a través de una galería horizontal. 4 y 15 De acuerdo a la posición en que fue encontrado el cuerpo del niño, se cree que sufrió una caída rápida y libre hasta los 71 metros, la cota en la que fue encontrado Julen, y hasta donde se había rellenado de tierra el pozo, que originalmente tenía una profundidad de unos 110 metros y un diámetro de 25 centímetros. 4 y 11 Tras el levantamiento del cadáver en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado primero al Hospital Clínico Universitario de Málaga para someterlo a un estudio radiológico y, a continuación, al Instituto de Medicina Legal de la capital malagueña para practicarle la autopsia. 4 y 8 Los primeros datos de la autopsia practicada al cuerpo han permitido saber que Julen sufrió politraumatismos al precipitarse de pie en el pozo, que sus brazos estaban hacia arriba y que el pequeño presentaba erosiones compatibles con roces en la caída. 4 y 5 Caso Julen El motivo por el que el cuerpo de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero en Totalán, estaba cubierto de tierra es uno de los aspectos que tendrá que determinar la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso. 4 Julen, sigue la última hora del pequeño fallecido Málaga, en directo Buenos días y bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de todo lo relacionado con el caso de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero en Totalán.